¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, esta vez necesitamos hacer un pequeño viajecito hacia San Andrés Choluda. Vamos a ver a Protección Civil por los que tenemos pendientes. Pues, por favor, quédense conmigo, acompáñenme. Vamos a hacer este recorrido. Nos encontramos ahorita en lo que es la 31 Poniente, no, perdón, la 43 Poniente. Y, bueno, este video va a ser un poquito diferente a los demás. No les voy a hablar tanto sobre las colonias, ya que hemos pasado muchas ocasiones por estas calles. Y, bueno, ya me di cuenta que son muy conocidas para ustedes. Entonces, bueno, pues, ¿de qué se trata este video? Simplemente vamos a hacer un recorrido. Vamos a ver qué nos encontramos. Y, pues, como ven, aquí las cazas de la ciudad en este momento, pues, están tranquilonas. Ahí pusieron algunos elementos para el tráfico, porque, pues, están pintando las rayas peatonales o las hebras, como se le conoce. Y, pues, bueno, aquí es Plaza Dorada. Les digo, vamos haciendo un pequeño recorrido. Vamos del municipio de Puebla hacia el municipio de San Andrés Choluda. Vamos a pasar por varios puntos interesantes de la ciudad. Aquí ya en esta parte donde está el paradero de sistemas de transporte, bueno, ya se dan cuenta, está vacío. Y, aunque ya no es muy temprano, está son aproximadamente como 19 de la mañana, se dan cuenta, no hay mucho tráfico. Yo creo que esto se debe en parte a lo de la pandemia, porque otra vez estamos en semáforo rojo. Y, pues, bueno, hay que cuidarse, porque si no, esto nunca va a terminar. Algunos dicen que estamos en el rebrote. Yo digo que no es rebrote, porque, pues, nunca se ha controlado. Sigue siendo la pandemia en todo su punto. Lo que sí es que, de momento, la gente relaja la seguridad. Y tiene las consecuencias. Y, bueno, pues, ya llegamos a la noria. Es muy importante recalcar que en esta zona, pues, es relativamente nueva, ¿no? Tiene más de 10, 15 años, donde las construcciones hacia el lado izquierdo y derecho, pues, empezaron a aparecer. Todo esto era el reto de Valdío. Estaba hacia el río. Río Toyac, está aquí a mi izquierda. Y este puente que estamos viendo, pues, lo hizo en primera instancia el gobernador Mario Marín. Y, efectivamente, el gober precioso. Y después fue remodelado ya por Moreno Valle. Y este paso a desnivel. En algunas ocasiones anteriormente, ya no se inundaba. Ya puede uno transitar sin problema alguno cuando está lloviendo. Bueno, ¿qué cosas se ven aquí en la ciudad de Puebla? Pues, en estos momentos está todo muy tranquilo. No hay nada. Está sumamente calmado. Hace algunos días la situación del tráfico estaba como si nunca hubiese pasado la pandemia. Ahorita, otra vez, ya estamos en un clímax donde se siente desierta la ciudad. De momento se pudo uno pensar, imagínate, como en estas ciudades que vemos en YouTube en Europa, bueno, en parte de España, obviamente es Europa, ¿verdad? Italia, donde la gente no sabía. Y de momento empezó a verse fauna en las ciudades. Sería interesante a ver qué fauna encontramos aquí en la ciudad de Puebla. Realmente tenemos muy cerca zonas arboladas. Hay varios cerros. Sé que aquí hay mucho tlacuache o zarigüeya. Sería interesante a ver qué podemos encontrar como fauna oriunda aquí del estado en la ciudad de Puebla. Sería interesante. Y bueno, aquí ya estamos sobre el boulevard Atlixco. Este es el boulevard que da o desemboca hacia lo que es la federal, la ciudad de Atlixco. Nosotros vamos a dar vuelta a la derecha. Y de ahí ya agarramos la calzada, bueno, la interacción con calzada Zabalete. Y el inicio del antiguo camino real a Cholula, este, aquí mero, aquí empieza. Y pues aquí del lado izquierdo hay varias colonias que pues en su momento, como diría aquel de la silla del águila, son fifís o eran fifís y ya la pandemia ya no quedó nadie siendo fifís y ya todos somos pues de la otra camada, ¿verdad? O sea, llamarle así. Y bueno, pues aquí estos cruces que... Miren, aquí ya está la plazoleta de Zabaleta. Y aquí ya tal cual es camino real. Decía yo que aquí ahora sí la pandemia nos está afectando a todos ya en una medida muy desproporcionada. Lo que en su momento decíamos que teníamos un poco de ingreso, pues ya no, ya se acabó. Entonces ahora sí, los que no tenían trabajo se la están viendo cañón. Y los que teníamos y ahora ya no tenemos, ya estamos también en esa misma situación. Algo está pasando aquí en nuestra ciudad que pues no baja el índice de enfermedad. Bueno, sé que es culpa de nosotros mismos porque somos muy confianzudos. Pero bueno, está bien. Tenemos que hacer algo para podernos proteger. Y bueno, les digo, está desierto, ¿eh? Sí, lo llevamos en el moto que les gusta. Mi recorrido hasta mi destino es de unos 35, 40 minutos. Y en todo el camino está igual. No hay gente, muy poco vehículo. Eso sí, la mayoría de la gente que estoy viendo que pasa junto a mí, todos están en cubrebocas. Cuando menos eso ya lo entendieron. Pero en el flujo vehicular, ¿eh? Nada. Eso que vemos que está pasando, o están parados o en tránsito, no significa lo que normalmente es esta calle. Aquí, esta desembocas hacia una unidad habitacional que se llama Macopide. Y es del municipio de Cuauhtenzingo. Y pues siempre está llenísimo. Ahorita no hay nada. Pero bueno, así es esto. Aquí ya estamos, pues ya cerca del Colegio México, que también siempre se atasca en estas horas. Pero hoy, nada, muerto. Pero, qué bien, nos estamos resguardando. Qué mal, no hay flujo, no hay economía. Pero bueno, ya no nos quejemos. Vamos a disfrutar del paseo aquí en la moto. Que es una de las cosas que de momento levanta el ánimo. Que te da uno una vuelta. Claro, obviamente es por motivos de trabajo, ¿verdad? No estoy saliendo así a dar una vuelta nada más porque sí. No tengo trabajo. Y bueno, hay que respetar las indicaciones que nos da el gobierno del Estado y el federal a que cuidarse. Ya me dijo, este tope estuvo medio feón. Y me sacó de una tope, pensé que me iba a caer. Pero bueno, ya está. Y les comentaba que acatar las órdenes que nos emiten, nos giran por parte del Diario Oficial y el Periódico Estatal. Aquí el amigo de Uber, desde hace rato, me viene correteando, o más bien yo lo vengo correteando porque ya me rebasó hace rato. Y siempre lo he manifestado en los demás videos. No me gusta correr. ¿Para qué? Llevo mi tiempo. Nadie me corretea. Vamos al paso. Pero pues obviamente, pues siempre las 6.50 trae un poquito más de power que unas 5.50, ¿no? Y bueno, aquí es el puente de periférico por la Universidad de las Américas, la UDLA. Algo curioso le digo a mi chamaco que sigue aquí en esta universidad, que si ya la conoce, porque sus clases son en línea y solamente creo que virtual la conoce, o ni a sus maestros creo que ni conoce porque son también de forma virtual, o los ha de ver vía Zoom, uno no sé si las dos o tres veces que hemos venido aquí al campus, pues no hay gente. Pero bueno, ¿qué cosas? Ahora todos desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, todo el sistema educativo en México, pues ya no sé si podemos decir que se modernizó, o se adecuó, o bueno, no sé cuál sería el calificativo que aplica, porque fue a fuerzas, ¿no? O te conectas y aprendes a utilizar la tecnología, o te quedas. Y pues bueno, chavos, aquí otra vez ya estamos en San Andrés, en el aquí de San Andrés, tenemos que ir a Protección Civil, y de Protección Civil, pues otra vez de regreso a Puebla, a entregar una documentación. Esperemos que nuestros queridos amigos de Protección Civil no hayan hecho puente, o se hicieron puente, y no lo hayan alargado hasta ahorita, porque bueno, ya los conozco como son. Por una parte, se quejan de que no hay trabajo, están sentaditos, y por la otra, se quejan de que... Voy a ver, en el editor, si les puedo eliminar los ruiditos, cada vez que me llegue un mensajito, porque ya varios me han dicho, oye, ¿qué suena? Ya cuando escucho el video, ah, es el celular, me llegan mensajes, y eso vibra, y se escucha ahí de momento. Y bueno, muchas veces les he dicho, que una parte bonita de aquí, de Cholula, donde está el Andrés, es el tráfico que va uno y uno, es decir, te tienes que parar, le das el paso, pasa de mi chavo, y ahora sí, me toca. Aquí es esto. Aquí, este muchacho, sin saber qué onda, se regresó, se fue de reversa, creo que se equivocó. Y bueno, ya fui a protección civil, y me salieron con el que, venga usted mañana, bueno, está bien, regresaré. A ver, mañana que nos encontramos, digo, aquí es esto de, uno y uno, pasa de papá, no, bueno, ya pasa de, o yo, sobre, y bueno, aquí, viendo hacia la salida de San Andrés, fíjense que, en esta calle que vamos a dar, vuelve aquí, en esta, precisamente, hasta el final, hay una iglesia, que yo le calculo, al ser como del siglo XVI, fácilmente, acuérdense que aquí, Cholula, era un centro ceremonial, donde, los cholutecas, o la gente, venía, aquí, a la gran pirámide de Cholula, a hacer sus ofrendas, y rituales, prehispánicos, entonces, cuando llegan los españoles, ya saben, arrasan con todo, y ponen iglesias, y aquí, en nuestros municipios, o en las Cholulas, que ya les platicé alguna vez, que Santa Isabel, San Pedro, y San Andrés Cholula, están, pero, tapiadas, de, de iglesias, de iglesias, que les digo, hay que pararse, a ver, hoy, y entonces, de iglesias, pues es la que, les comentaba, hace unos momentos, hace como del, 1590, 1580, el inicio de la construcción, y ha de haber finalizado, más o menos, como en 1630, 1640, en esos dos tiempos, aquí en México, por la mano de obra, y las técnicas constructivas, pues se tardaban, entre 40, a 50 años, en terminar una iglesia, acuérdense, que también era del periodo barroco, entonces, en lo que les ponían pasta, y le garigoleaban, y le ponían hojas de acanto, o flores de lis, etcétera, 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 pues sí que llevaban, un buen tiempo, bueno, aquí ya salimos a la recta, no está hecho duda, que ya en otro video, hemos visto, y aquí los dejo, portense bien, cuídense, y nos vemos, adiós, y nos vemos, Gracias por ver el video.